Muy bien, y vamos a darle los muy buenos días, agradecerle que nos acompañe en la jornada de hoy. A Sebastián Sosa se trata justamente del presidente del RIMAX, como decíamos en el bloque anterior, con quien vamos a estar conversando. Actividad inmobiliaria, pero también lo que tiene que ver con emprendedorismo. ¿Cómo estás Sebastián? Bienvenido. Muy bien estoy. Y nada, recordando la última visita acá, gracias por decirme, Claudio Rolfo, la verdad que un placer de estar con ustedes hoy acá. Recordando la picada en su momento. La picada, en el pequeño living. Exactamente, exactamente. Bueno, contanos un poco la agenda, porque, a ver, andás por Tandil, pero venís de la zona recorriendo mucho con estas dos actividades que describía Rodolfo, ¿no? Por un lado, el tema de las cuestiones inmobiliarias, obviamente, pero hay otras cosas también. Así es. Bueno, Claudio Rolfo, ustedes saben, a mí me gusta visitar a la gente nuestra de RIMAX, las oficinas, pero este año decidimos como ir por un poquito más. Dijimos, ya que vamos a salir y vamos a entrar la ruta, ¿por qué no también, de repente, sumarle esta iniciativa, este hobby, Emprende con Propósito, que es algo, es un proyecto personal, ¿no? Digamos, de alguna manera, de compartir, es un espacio donde deberías compartir anécdotas, experiencias personales con emprendedores. Y lo que hicimos fue empezar a hacer un relevamiento de historias, digamos, en cada una de las plazas en las que estamos yendo, para poder entrevistarlos y compartir esas historias a través de Emprende con Propósito. Así que arrancamos en Pinamar, estuvimos en Pinamar visitando a la oficina y también en algunas conversaciones con emprendedores, lo mismo hicimos en Mar del Plata y anoche llegamos acá, vamos a estar hoy acá en Tandil, para regresar esta tarde ya a Buenos Aires. Qué bueno. Bien, seguramente aquí en la ciudad de Tandil también habrá alguna agenda importante, básicamente, ¿cuál es la actividad prevista para este día? Hoy estuvimos reunidos con gente también de la municipalidad, del gobierno, viendo de qué manera podemos colaborar, sumar, esta mañana, así que arrancamos tempranito. Ayer me fui a la cama bastante tarde, también me tuvieron ahí quesito y salame de por medio y una copita de vino hasta tarde el equipo nuestro. Y ahora vamos a estar grabando un podcast, ¿sí? Aquí en Tandil. Luego vamos a salir a hacer una pedaleada. Porque la actividad deportiva también es un mérito acá de Sosa. Me acabo de notar, como no me alcanzan las locuras que hago y los desafíos, me acabo de notar un medio Ironman. Así que vamos con la bici arriba del techo del auto y ayer pude hacer una parte, una ruta preciosa, la Balcarce y Mar del Plata. La ruta Jardín, como le decían antes. Exacto. ¿Cómo le decían? La ruta Jardín. Es divina. Porque es un paisaje de Mar del Plata, Tandil realmente es maravilloso. Entre la arboleda y las montañas, la verdad que es muy, muy lindo. Es más lindo hacerlo arriba del auto con aire acondicionado y yendo a 120 que en bici, ¿no? Sin duda. Yo la segunda opción no sé si la tomaría, pero bueno, reconozco que hay gente que lo hace y muy bien. Que le gusta y lo disfruta. Claro, que le guste y lo disfruta. Bueno, contanos un poco primero del panorama inmobiliario, ¿no? Obviamente, bueno, el trabajo que ustedes hacen en todo el país, Tandil no es la excepción. Obviamente, cada lugar tiene sus particularidades, pero contanos un poquito. Lo que he notado de lo que estoy llevando de este viaje, Claudio, es que el sector, la actividad está despierta, ¿no? Está muy despierta. El año, algunos te dirían como que generalmente cuando termina, nosotros le hemos, digamos, a raíz de la cantidad de oficinas adheridas a la marca, le hemos encontrado como que la estacionalidad, ¿no? Sabemos más o menos cómo funciona. ¿Y dependerá la zona también? Sí, hay plazas que están marcadas, en el caso de Pinamar, por ejemplo, Bariloche o Punta del Este, de repente, hay zonas que hay temporadas muy marcadas. Pero lo que vimos este año es que como que generalmente diciembre es una pancita, o sea, cae un valle y vuelve a levantar después tipo marzo. El año como que no cerró, ¿no? O sea, diciembre, enero siguió. Creemos que bastante tiene que ver toda esta situación y además la pandemia, la gente buscando el verde. Hay mucha inversión hoy en tierra, en terrenos, en lotes, barrios. Y esto es un fenómeno que no solamente está cubriendo el redor de Buenos Aires, sino lo comentaban en Pinamar, lo comentaban en Mar del Plata, que de repente barrios que quizás no vendían lotes en mucho tiempo o que vendían uno, dos o tres, de pronto una aluvión de demanda está habiendo, ¿no? Sí, perdón, Rodolfo. Venimos de un año muy particular, justamente por efecto de la pandemia, donde, bueno, algunas cifras oficiales hablan de alguna caída para el sector. También se habla de precios que se han modificado a raíz justamente de esa caída. ¿Esto puede llegar a influir también? Yo creo que hay varios factores, sí, claramente. Yo creo que hay varios factores que influyen. Para mí la pandemia, hablo del caso mío, por ejemplo, personal. Con Doty, mujer, me parece que la pandemia, y esto creo que debe ocurrir, me parece que más de nuestro, no solamente en nuestro hogar, ¿no? Te lleva a tener conversaciones como que me parece que profundas o de largo plazo. O sea, ¿qué queremos hacer? ¿A dónde queremos estar? Nosotros no tenemos hijos, pero la gente que de repente te dice que se encontró encerrada. Bueno, Tandil claramente es una situación tanto distinta a la que viven ustedes. Acá hay más verde, acá hay más propiedades, sectores residenciales, digamos, PHs o viviendas a casas. No sea como Buenos Aires, te agarró la pandemia en un departamento sin balcón, sin terraza. Entonces yo creo que la gente está tomando decisiones, de repente intenta proyectarse en este escenario que es un tanto difícil, pero quiere proyectarse. Yo creo que eso por un lado. Por otro lado, la explicación que yo le encontro, que es bastante lógica, no sé, muy inteligente, en este momento el valor de la construcción está en los mejores valores de los últimos tiempos. Construir es más fácil, en el sentido que vos pisás el terreno y vas haciendo la casa de repente a medida que vos vas teniendo flujo de capital. Entonces yo creo que hay una serie de componentes. Y los precios, a ver, por un lado los precios, hoy hay una brecha muy grande. Para el asalariado hoy el techo está relativamente lejos, ¿no? Porque si bien los valores en dólares han caído, la realidad también es que los sueldos en dólares hoy están por el piso, ¿no? Entonces el hogar se ha alejado de la gente, pero creo que la construcción y quizás la tierra es una manera quizás, no sé, más fácil, por así decirlo. Sí, vos lo decís, siempre lo decimos acá, ¿no? Cuando uno logra el terreno es mucho más fácil, no digo que sea fácil, pero por lo menos es un poco más fácil que el poco dinero o mucho que entre vaya a parar ahí, ¿no? Y no se vaya en otras cuestiones. Es el famoso tema que acá siempre discutimos, el tema del suelo urbano, ¿no? De facilitarle a la gente el suelo urbano para que luego despacito pueda ir haciendo algo arriba. Parte de lo que pasa, y esto tiene que ver quizás con esto de Emprende también, este deseo mío de empujar, de ayudar y desafiar. Yo creo que lo charlábamos anoche, digamos, con el equipo acá en Tandil, que a veces lo que pasa, Claudio, también es que si uno deja de creer que puede llegar a la casa, si uno deja de proyectarse y de soñar, en algún punto también dejamos de ser inteligentes con nuestros recursos, con nuestro dinero. Si yo creo que de repente nunca me voy a poder cambiar el auto, si yo creo que nunca me voy a poder comprar la casa, y me termino quemando el dinero quizás en cuestiones que no tienen sentido, ¿no? Pero porque digo, bueno, pero ahorrarla tampoco tiene sentido porque nunca voy a salir al lugar donde estoy, ¿no? Entonces, nosotros arrancamos hace dos años una iniciativa, una plataforma, por ejemplo, que lo que busca es... Argentina tiene un gran déficit ahí y una gran... que no tenemos préstamos. Yo siempre digo, qué loco, en Argentina vos te podés comprar una televisión en 60 cuotas y pagarla en 5 años y la casa en efectivo. Y en el resto del mundo es el revés, o sea, vos no ponés, digamos, vos no te compras la casa en efectivo, te compras la casa en cuotas y el televisor en efectivo, ¿no? Entonces, nosotros comenzamos con una iniciativa hace unos años donde básicamente lo que hacemos es intentamos unir, ¿sí? Como si fuera una persona que tiene un ahorro de 10.000, de 20.000, de 30.000 dólares, y se lo presta Rodolfo contra la escritura de esa propiedad. Por supuesto que no va a ser el 80% del ahorro de la propiedad, el 30, el 40%, y es una manera que esta persona mueva un poco su dinero y esta persona pueda acceder a la vivienda. Porque yo creo que una de las cosas que tenemos que trabajar y tenemos es ayudar a que la gente acceda a su casa. Yo creo que cuando uno compra su techo, cuando uno está en su lugar, para mí hay muchas cosas lindas que ocurren en eso, que uno aprende a cuidar, a ser mayordomo de lo que tiene. Yo no voy a andar rayando las paredes y de repente es mi casa, yo voy a cuidar de repente los artefactos en la casa. Mientras que si de repente todo es prestado y alquilado, en algún punto es como que, no sé, no lo veo del mismo lugar. Entonces yo creo que es algo que ojalá que en Argentina va a llevar tiempo y necesita una política realmente muy a largo plazo. Sí, sin duda. Estamos hablando con Sebastián Sosa, vamos a hacer la pausa. Rodolfo, si querés dejamos alguna pregunta para el próximo bloque. Porque yo quiero hablar de los emprendedores y pedirles a aquellos que son emprendedores o que están pensando por ahí en ser emprendedores, que no se pierdan la charla que vamos a tener en el próximo bloque con Sebastián. Exacto. Me gustaría justamente ese tema y lo que recién nos comentaba, eso de no darse por vencido, digamos, de seguir adelante siempre y no ponernos nosotros un límite, sino tratar de siempre buscar algo más. Estamos en el desayuno de Tandil Despierta con Sebastián Sosa. Ya seguimos. Un desayuno muy especial con Sebastián Sosa. Hombre del sector inmobiliario, pero hombre también que se ha dedicado al tema emprendedores y lo está haciendo con mucha pasión, como él hace todo. Sebastián, hablános un poquito, algo ya nos contaste, pero qué es emprender con propósito y de ahí contanos un poco lo que... A ver, inventaste, entre comillas, en plena pandemia. Rápido, un tuit, vamos a intentar que sea. O sea, nosotros hace aproximadamente dos años arranca esto de Emprende con Propósito y qué es emprender. Yo creo que emprender, y a veces la gente dice, bueno, pero yo no quiero ser emprendedor. Para mí emprender es emprender la vida de repente. O sea, no hace falta que vos vayas a montar un proyecto, un negocio. Yo lo que veo es que hay mucha gente, me parece, en nuestra sociedad, que de alguna manera está como que venir abajo, ¿no? O sea, que ha abandonado sus sueños, o no tiene sueños, no cree. Entonces emprender es eso. Vos decís, hace falta que yo... No, no hace falta que montes un negocio. Yo lo que me gusta es desafiar a la gente y animar a la gente a emprender, ¿no es cierto?, el camino de la vida. Y Emprende con Propósito un poco nace porque me gusta, como saben ustedes, visitar, recorrer el país y estar con nuestra gente. Y yo me entodado que estábamos en tantos lugares y digo, ¿cómo puedo de alguna manera estar cerca de nuestro equipo, estar cerca de nuestra red de emprendedores? Y dije, che, está bueno esto de los podcasts y está bueno esto de audios que vos los podés escuchar corriendo, haciendo el trabajo, a la noche, cocinando a la mañana, lo que fuera. Entonces empezamos, empezamos a hacer uno por mes. Y cuando vino la pandemia, lo que empezó a notar también es que hay mucha gente que está allá afuera también, digamos, sola, mucho más sola, porque dentro de todo nos tenemos entre nosotros, dentro de nuestra empresa RIMAX. Y ahí es como dijimos, vamos a aumentar la apuesta, vamos a hacerlo semana de por medio y vamos también a invitar a otras personas que tengan nuestra filosofía, nuestros valores. Así que durante la pandemia empezamos con vivos a través de, yo hasta ese entonces no estaba muy presente en las redes, hoy se basó se emprenden en Instagram, me pueden encontrar. Y empezamos a esto, ¿no?, a compartir vivos, a tener entrevistas con otras personas. Porque, digo, hay mucha mala onda allá afuera, deseamos un canal nosotros de inspiración, llevemos historias. Yo siempre digo, mira, yo vengo de una familia normal, normal hasta ahí nomás, mis viejos son dos locos importantes, pero digo, clase media, gente pujante y trabajadora, es lo que mis viejos, y valores, es lo que mis padres me enseñaron, ¿no? Y entonces le dije, yo siempre digo, si yo pude, si yo puedo construir mi sueño, yo creo que cualquier persona puede hacerlo. Y de eso se trata, emprende con propósito, no podía mojar la palabra propósito afuera, porque yo creo que todo es más fácil cuando uno tiene un norte, cuando uno tiene un sueño, cuando uno tiene un propósito, una razón de ser. El dinero, yo para nada estoy peleado con el dinero, pero yo digo que las cosas salen siempre un poco mejor cuando el dinero es lo segundo que perseguimos, o lo tercero, y primero hay algo más elevado, ¿no es cierto?, que el dinero. Perdón, Rodolfo. Hay algo que dijo Sebastián, y es cierto, ¿no? Muchos están desmotivados por ahí para... Y muchas veces esa desmotivación, echamos la culpa de esa desmotivación a la fuera, ¿no? Bueno, mira, estoy desmotivado, se me cayó el negocio, por esto, por esto, por esto, impuestos, gobiernos, el socio que me falló. O sea, hay un montón de factores que están afuera y que son, entre comillas, los culpables para mucha gente de que eso no funcione. ¿Cómo volver a la persona, no al uno, al yo, para decir, bueno, dijo, puede haber, es cierto, puede haber factores externos, pero ¿cómo arranco yo de nuevo? Cuando por ahí ya fui, de alguna manera, vapuleado, llamémosle como sea, por factores externos. Es todo válido lo que decís vos, o sea, Argentina es un país que nos da golpes, ¿no? Bueno, el tema es que si nosotros no salimos de ese lugar, es muy difícil que tu vida, que mi vida, Claudio Cerrofo, cambie. Si yo continuamente, mira, si yo lo llevo por un segundo a nuestra empresa y las conversaciones que tenemos dentro de nuestra empresa, si vos vas a venir a un evento nuestro, nunca vas a escuchar en nuestras proyecciones, bueno, vamos a hacer tanto negocio, si es que aparece el préstamo hipotecario, si es dependiendo del gobierno de turno, si hay CEDIN o no hay CEDIN. O sea, voy a proyectarme, voy a planificar, hablando recién de la ruta, ¿no? A balcarse. O sea, independientemente, yo voy a planificar, si me toca de repente viento de cola, buenísimo, es un plus, no lo contaba, ¿no es cierto? Pero, y yo miré la ruta, cuando salgo me dicen, che, vas a tener viento cruzado. Y la profe mía que me está entrenando me dice, Seba, preparate mucho mejor porque el día de la carrera uno sabe que te va a tocar. Entonces yo creo que, volviendo a la pregunta tuya, es mi invitación a aquellas personas que de repente es correte a ese lugar, porque si vos no te corres, si vos no empezás a decir, ¿sabés qué? Voy a apagar todo este ruido, voy a enfocarme en mí, voy a desarrollarme yo como persona, capacitarme, rodéate de buenas personas. Yo siempre digo, rodéate de personas. Si vos estás con gorriones, con palomitas, ¿no es cierto?, con gallinas todo el tiempo, con pato vas a hacer cua, cua, cua. Si vos te rodeás de águilas, vas a volar más alto. Entonces esa es la invitación que yo digo. Y la gente dirá, bueno, ¿y cómo lo hago? Empezá a ser consciente de las personas con las que vos conversás también. Si yo estoy todo el tiempo de repente en la queja, voy a llegar a casa y me voy a quejar. A nosotros nos pasa de repente, y hagan este pequeño ejercicio. Si vos de repente estás con gente que te para y te dice, para, Rolfo, cortalo un rato, ya está, el COVID, no sé qué, la cuestión, ya está. Si vos tenés amigos y amigas que te empiezan a cortar, eventualmente incorporás ese hábito. Pero si vos estás con gente que continuamente le cuentan el pelo a todo, te transformás, vos sos un resultado de ese ambiente, ¿no? Hay una especie de imán, digamos, de esa mala onda, que piensa mal como que la atrae también, ¿no? Totalmente. Entonces, yo vuelvo al deporte que estoy aprendiendo y lo hago por pasión, no soy bueno. Pero cuando yo salgo de repente y voy al lado de alguien, mis tiempos siempre mejoren si esa persona es mejor que yo. Entonces si yo voy al lado de alguien, esa persona, digamos, me empuja y me desafía. Y lo mismo pasa en nuestra vida personal. Lo que pasa es que en nuestra vida personal, por ahí no lo vemos tan claramente. A veces un número es fácil verlo, porque decís, che, mirá que interesante cómo se pone ese número. Y nuestro crecimiento personal, y yo siempre digo, lo económico es una consecuencia de mi desarrollo y mi crecimiento como persona. Puedo tener suerte, hay un espacio para la suerte, ¿no? Pero yo no quiero montar un negocio y un desarrollo sobre una lotería y la suerte. Yo quiero trabajar y desarrollarme. Y si yo crezco como persona, lo otro viene. Y además hay una buena noticia. Hablamos a veces de la inseguridad, qué sé yo, qué esto, qué lo otro. Pero yo, otra cosa que digo es, si en la esquina me agarran y me quieren robar, me podrán sacar el saco, me podrán sacar el reloj, pero nadie te va a decir, arriba de las manos, dame tu crecimiento personal, ¿no es cierto? Entregame la persona que vos sos. Y todo el resto viene como consecuencia de las personas que nosotros somos. Interesante. Sebastián, recordanos cómo te siguen en redes sociales, este Emprender con Propósito, y recordanos algo que ya nos decías, ¿no? Todo el contenido que vamos encontrando ahí. Ahora, por ejemplo, lo que van a encontrar, lo pueden Emprende con Propósito, estamos en Spotify, en Instagram, en Sebas Osa Emprende, y estamos subiéndolo también para el que le gusta más de repente ver los podcasts, lo estamos subiendo al canal de YouTube. Y lo que estamos haciendo en esta gira, Claudio, es que estamos teniendo conversaciones, como decía anteriormente, con emprendedores, y todo ese material lo vamos a ir subiendo, ¿no? Y es lindo porque a veces uno dice, ah, bueno, pero en Buenos Aires es fácil. Bueno, acá vamos a estar hoy en Tandil conversando con gente local que trabaja, que se desarrolle, se desempeña acá, así como estuvimos en Pinamar. Y vamos a seguir porque, si bien hoy esta tarde regresamos a Buenos Aires, en un par de semanas vamos a ir a Rosario, después también veremos a María Blanca, después estaremos en Salta y en Jujuy. Y nuestra idea es rescatar historias de personas que están construyendo proyectos, ideas que quieren una Argentina distinta. Y yo aprovecho también para decir esto, a veces decimos, bueno, la Argentina que tenemos, yo digo, a ver, nuestros líderes son un reflejo de nuestra sociedad, o sea, no son extranjeros que vinieron y son importados y que de repente lo pusieron en casa de gobierno. Entonces, si queremos también nosotros construir un país distinto, si queremos un Tandil diferente, nosotros tenemos que involucrarlo. Y Emprende con Propósito es un poco eso. Yo estoy espiando la página mientras, perdón, ¿eh? Sí. Yo estoy espiando la página donde vamos encontrando. Emprende con Propósito o Seba Sosa Emprende en Instagram. Bueno, y ahí van a encontrar todo lo que Sebastián está contando ahora. Hay unos podcasts realmente lindísimos y mucho material de video también. Perdón, yo te interrumpí y vas a hablar de Doty. Y lo que decía Doty es que creemos esto, creemos de que a nosotros nos costó mucho los primeros años, ¿no? Hoy de repente uno puede ver la marca RIMAX y decir, ah, pero tuvimos como la gran mayoría de gente, la remamos en lodo durante cinco, seis años. Hoy, un lugar, gracias a Dios, más cómodo y cosechando, ¿no? Todo lo sembrado. Queremos devolver. Y Emprende, por propósito, tiene un poco que ver con esto. Si ustedes escuchan los podcasts, yo desde ningún lugar busco decir, mira, esta es la receta. Yo digo, esto es lo que funciona. Y intento realmente poner mis inquietudes, mis conclusiones, mis aprendizajes arriba de la mesa. Y eso mismo lo hacemos con distintos emprendedores que comparten con nosotros. Ayer estábamos en la fábrica de Lucianos, por ejemplo, en Mar del Plata. Hermosa historia, padre, hijo, ¿no? Y cómo arrancaron ellos hace diez años, hoy desembarcando en Estados Unidos con su primer local. Y te ponés a conversar con ellos y la verdad que hay muchas cosas que tenemos en común, ¿no? Y eso es lo que... Y mi invitación a quien nos esté escuchando al otro lado, nos esté viendo, es desarma. Si vos me estás escuchando en este momento y decís, ah, pero vos porque no conocés mi realidad, ¿qué sabés cuál era mi realidad hace diez años? ¿No es cierto? Y si yo no me saco esa limitación de la cabeza, nunca vas a salir del lugar donde estás. Entonces, y si vos te metés y escuchás algunas de las historias en nuestros podcast, vos vas a escuchar que hay mucha gente que arrancó probablemente del mismo lugar donde estás vos hoy. Sebastián, sí, Rodolfo, no sé si queda algo, pero un placer escucharlo. Simplemente, exacto, un placer. Y lo que quiero destacar es que todo este material está disponible para todo el mundo. No es que uno tenga que pagar una membresía o lo que sea para ingresar a Emprende con Propósito. No, 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 no. Es un hobby o pasión. El propósito es mejorar todos. Sí. Es que, a ver, es una pavada, ¿no? Lo que voy a decir, pero si a mí me va muy bien, si a vos te va muy bien y de repente me decís, che, me quiero ir de vacaciones y vos llamás a cinco amigos tuyos y vos le decís, che, vamos a Nepal de vacaciones, ¿entendés? Con un backpack, una mochila y Claudio te dice, no, Rodolfo, no tengo plata. Y yo te digo, no, Rodolfo, no tengo plata. Te decís, pucha, qué bajón. Entonces tenés dos opciones. O nos das plata a todos nosotros o vas solo, ¿entendés? Entonces yo te digo, la vida es mucho mejor cuando la recorremos juntos. Entonces, mi idea es escalar la montaña, escalar el Everest y intentar llevar la mayor cantidad de gente posible, ¿no es cierto? En esa aventura. Sebastián, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por decidirme y espero que no pase de vuelta un año para que nos vamos a encontrar. Dios quiera. Sebastián Sosa, charlando con nosotros, el presidente de RIMAX Argentina y Uruguay. Y emprende con propósito, ¿eh? No dejen de seguirlo porque la verdad que es muy interesante. Acá nos dio como una muestra homeopática. Imagínense cuánto hay adentro de la página, adentro del Instagram, en todas las redes sociales. Vamos a cerrar el espacio del desayuno agradeciéndole a tu lugar roticería que a partir de hoy nos acompaña.